¡Suscríbete al canal! 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 la tuya. ¿Vale? ¿Pero por qué me contrata que no funciona, tío? Vale. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Y este complot? Eh, ojo. Vale, Temillo. ¡Te lo he jodido! ¡No! ¡Temillo! ¡Temillo, sí! ¡Uh! ¡Uh! Esto no vale, tío. ¡Yarato! ¡Yarato! Vale, vale, vale. Venga, vale. El comeback. El comeback. ¡Buah, tío! Vamos a darle a esto. ¿Sí? ¿Tú has usado tu mega? ¡Uy, no me ha pillado! ¿Por qué salgo? ¿Por qué salgo ahí? ¿Por qué salgo ahí? ¡Pero mira cuánta vida tiene! ¿Por qué salgo ahí, tío? ¡Tienes que hagas todos los especiales, tío! ¡Silencio! ¡Vaya fondo de animación, eh! ¡Ya ves! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, ojo, ojo, ojo! ¡Ya lo tienes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué jugado, tío! ¡Bien jugado! ¡Eh! ¡La última vez que me compré la Nintendo Action, tío! ¡Me han engañado! ¡Me han engañado, tío! ¡Me siento estafado, tío! ¿Qué es esto? ¡No he visto ese combo en ningún lado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, ya! ¡Handa que los de SteelTile, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchara, tío! ¡Yo he jugado, Jesús! ¡Un placer, eh! ¡Un placer, Gabilán! ¡No, cómo es! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Un placer! ¡Alejandro Gabilán, jugador Joc Martínez! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo del torneo. Yo, desde aquí digo que Gaby gana el torneo. ¡Muerte, Martí! ¡Gaby! ¡Gaby gana el torneo! ¡Gaby gana el torneo! ¡Alejandro Gale! 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 Bueno, hasta el que uséis, da igual. Bueno, en fin, lo he dicho que... Bueno, pues que le deis like y esas cosas, ¿no, Gaby? Sí, porque, ya sabéis, tío, que no nos he dicho unos cabezas. No, para nada. Pues pon una animación, ¿no, parece? ¡Eh, venga! Un poquito, ¿no, de animación, ¿no? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Hasta luego, cabeza! ¡Hala! ¡Apastar! ¡Patita furiosa! ¡Jajajaja! ¡Eso va, eh! ¡Eso va a parecer! ¡Alejandro Gale! ¡Puja, qué bueno, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena!